Muy buenas damas y caballeros y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar de qué opinan los japoneses sobre la serie de televisión live action de Netflix. Ya sabéis que os he contado muchas veces que yo estuve en Japón este verano, que fue mi luna de miel, y una de las cosas que más me alucinaron de visitar Japón es que One Piece está muy metido dentro de la vida de los japoneses y os podría contar un montonazo de anécdotas relacionadas con One Piece en Japón, con el manga en Japón, etc. Pero para eso este vídeo tiene que llegar por lo menos a 2000 likes, porque yo no quiero contar tampoco mi vida privada. Pero yo por 2000 likes me prostituyo y quiero comentarios pidiéndome que cuente por favor todas esas anécdotas de One Piece y del manga en Japón. Por lo tanto, antes de empezar, os recuerdo que tenéis que darle like a este vídeo, porque los pequeños canales de YouTube, los pequeños creadores de contenido como es mi caso, no salimos en destacados si vosotros no le dais like. He invertido muchísimo dinero en cámara, micrófono, iluminación, PC, que se comen los recursos, los vídeos... No gano absolutamente nada, no tengo ningún tipo de repercusión y lo único que te pido a cambio por favor es que le des like, que no cuesta nada y a mí me haces un favor enorme y me permites que esto siga creciendo y que esto tenga sentido. Quería daros las gracias a todos los que pasasteis por FNAC el pasado fin de semana por la FNAC de Zaragoza para conocerme y estar en la presentación de la segunda edición de mi novela El filo del ocaso. Fue una experiencia preciosa, así que muchísimas gracias a todos los que vinisteis a charlar conmigo, a disfrutar de la presentación y a comprar el libro y a apostar por mi proyecto. Y os recuerdo que este viernes 22 de septiembre, además de cumplir 31 años, porque es mi cumple, estaré en la FNAC de Triangla, en Plaza Cataluña, en Barcelona, para presentar y firmar ejemplares de la segunda edición de Al filo del ocaso. Un libro que os recomiendo encarecidamente, tenéis enlace en la descripción para poder comprarlo a través de Amazon, aunque también lo tenéis disponible en librerías, FNAC, Casa del Libro, etc. Al filo del ocaso, no te vas a arrepentir. Y ahora sí, vamos con el vídeo de cómo reaccionaron los japoneses al estreno de One Piece en Netflix. Bueno, aquí os estoy compartiendo en pantalla una noticia publicada en Cinemas Comics que dice así One Piece, reacción de los japoneses a la serie de Netflix. La adaptación de One Piece de Netflix está siendo un éxito a nivel mundial, pero ¿está gustando en Japón? Vamos a averiguarlo. La verdad es que esto es algo que nos hemos preguntado todos porque es cierto que en Occidente ha triunfado muchísimo, que es verdad que ya el manga y el anime originales lo petaron fuera de las fronteras de Japón, pero como digo, en Japón la relación que tiene One Piece con los japoneses, la relación que tienen los japoneses a nivel social con esta franquicia es una auténtica locura. Es un disparate, es que seguramente no sois capaces de entenderlo o uno no es capaz de entenderlo hasta que visita Japón y se da cuenta de que One Piece está interiorizadísimo dentro de la sociedad japonesa. Por lo tanto, esta curiosidad que vamos a satisfacer hoy es muy lícita y tiene una base social japonesa muy, muy fuerte y muy anclada dentro de lo que es la realidad nipona. One Piece es uno de los mangas y animes más populares del mundo y en Japón es un superventas. Por eso ya tiene más de mil episodios, lo que es una auténtica barbaridad. Ahora Netflix ha hecho su propia versión en acción real, por lo que es interesante saber la acogida que ha tenido en su país de origen. Primero vayamos a los números. Como sabemos, Netflix suele ser bastante opaco con lo que es el tema de los visionados. Sin embargo, sí que podemos saber qué series están copando el top 10 de los más vistos en los diferentes países del mundo. En su estreno, One Piece logró el puesto número 1 en todo el mundo y eso incluye el territorio japonés. Aunque llegó un poco más tarde, la primera semana no tuvo rival. Por lo que parece, está gustando bastante. Después de la emoción inicial, ha estado rivalizando el primer puesto con Jujutsu Kaisen, un anime muy popular y que os recomendamos. Pero, ¿qué están opinando los japoneses? Todo esto surge de comentarios publicados en la red social conocida como X. Para mí va a ser toda la vida Twitter. Me da igual lo que diga Elon Musk. Twitter y punto. Y esto es lo que están opinando los fans de Japón, de One Piece, sobre la serie live action de Netflix. Dice, en la versión de acción real de One Piece, Luffy es un poco tontorrón, pero también tiene una dureza que le hace parecer capaz de ver a través de las verdaderas intenciones de la otra persona y todo eso. Hay que decir una cosa. Los japoneses llevan tanto tiempo conviviendo con esto que seguramente se han olvidado de cómo era el Luffy de las primeras temporadas o de los primeros capítulos del manga. O sea, llevan tanto tiempo conviviendo con el Luffy más mayorcete, con el Luffy que ha vivido más aventuras, que este comentario de Luffy es un poco tontorrón, ¿no? Encaja de manera fehaciente con el hecho de que ellos ya no lo recuerdan de esta forma. Y es verdad, Luffy ya no es de la misma forma. Sigue siendo un chaval pues muy divertido y con un alma muy luminosa, pero no es el mismo personaje que el del principio. Y está muy guay que lo digan así. Y también está muy guay que identifiquen la dureza, ¿no? Que le hace parecer capaz de ver, pues bueno, a través de empatizar, ¿no? Con todos los personajes que van sucediéndose a lo largo de la serie. Dicen, Usopp es guapo. Cuando salió Usopp yo estaba como, oh, Dios mío, es un encuentro increíble con Luffy. Es cierto que en el manga y el anime parece más feote, ¿no? Yo me imagino que es la nariz tan respingona lo que le hace parecer más feote. Y aquí pues, bueno, Usopp está, bueno, pues ahí está el mozo, ¿no? Aquí lo tenemos, buen brazaco, de pechamen casi al descubierto. Este grupo de gente, son gente guapa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Son gente guapa. Entre la tripulación, Usopp es tan Usopp que lo amo. Se parece a Usopp por fuera, pero en realidad también es Usopp por dentro. Gracias, Jacob Romero. Parece que ha gustado mucho Usopp en Japón, ¿eh? Considerando el desarrollo de la historia en el futuro, fue bueno ver a Usopp estar familiarizado con el barco Mary en primer lugar. Nos haría darnos cuenta de lo mucho que lo amaba. Baggy da mucho miedo en el One Piece de Netflix, pero parece que nos muestra la verdadera versión que el manga no mostró. Esto es algo que muchos de nosotros hemos comentado en nuestros análisis y nuestras reviews. Yo, desde mi punto de vista, y ya lo dije, a mí Baggy me gusta mucho más en la versión Life Action que en las otras versiones. Me gusta más porque es cierto que creo que está muy occidentalizado, muy jokerizado, ¿no? Que da auténtico pavor y que está cerca, pues bueno, de uno de esos payasos del cine de terror que la versión de Baggy, el payaso que nos dieron en el manga y el anime. Es opinión personal, ya cuestión de gustos. A mí me parece que da muchísimo miedo en este anime y me gusta un montón el trabajo que hicieron, tanto desde un punto de vista estético como el carácter interpretativo del actor. Me gusta como Makensoro y Emil y Nami, fijaos como ya juegan, ¿no? Con los nombres, Makensoro y Emil y Nami parecen envejecer mentalmente. Se refiere este comentario, no hay que olvidar que esto está traducido del japonés al inglés y del inglés al español, por lo tanto se ha perdido mucho por el camino. Bueno, parecen envejecer mentalmente. Habla de la madurez mental de los personajes de Zoro y de Nami. Es cierto que en la serie, al lado de Luffy, y de hecho al lado de todos, de Sanji y de Usopp, es cierto que Zoro y Nami parten con una ligera ventaja a nivel de madurez mental. También es cierto que lo tenían en el anime y el manga en esta saga de S-Blue, pero aquí lo destacan de esta forma. También fue bueno que la escena del primer episodio, que a menudo se convierte en una broma donde Sans baja la guardia, fue cambiada para que en el drama aproveche la pelea entre los piratas y los bandidos y no se sienta fuera de lugar. Pues han gustado los cambios en Japón, ¿eh? Realmente me gusta la forma en que Nami se hace amiga de una chica llamada Kaya en lugar de una joven rica e ingenua. Creo que es similar a cuando se hace amiga de Vivi. Sensación de verano en la escena del flashback de Nami. Estoy extremadamente cabreado por la discriminación de Aarón en live action y tiene grandes ambiciones hacia Grand Line. Realmente no siento que haya perdido contra Kisaru y haya huido al mar del este. La expresión, no la recreación, realmente describe bien ese drama. En general el coeficiente intelectual de los personajes ha aumentado y las escenas que fueron descartadas como bromas reciben un significado convincente. Pero tomaron la decisión correcta de no llevar la vibra del manga a la acción real. Era exactamente la expresión de esa visión del mundo y el tema de perseguir los sueños. Yo aquí estoy realmente de acuerdo con el comentario de este japonés. Porque a pesar de que guardo mucho cariño a la historia de origen y a los primeros pasos de One Piece en manga y anime, me pasa lo mismo con Dragon Ball y con Naruto. Creo que cuanto más me gusta Dragon Ball, Naruto y One Piece es cuando deja de lado toda esa parte sonen del humor más tontorrón y más estúpido y se pone a jugar en serio a lo que viene haciendo el sonen de aventuras, de épica, de drama y de fantasía. Porque creo que Dragon Ball, a partir de la saga de los Saiyans, a partir de Dragon Ball Z, es cuando se pone realmente interesante. Aunque tú guardes mucho cariño a la saga original de Goku. A pesar de eso, me pasa lo mismo con Naruto. A partir de Shippuden, a partir del regreso de Naruto de su entrenamiento con Jiraiya, creo que es donde las cosas se ponen realmente serias y donde todo el mundo guardamos un enorme recuerdo a partir de ahí, ¿no? De Naruto, de Dragon Ball, etc. Y por lo tanto estoy de acuerdo en que han acertado en dejar de lado todo lo que es los aspectos más sonen tontorrón del inicio de One Piece y se han centrado en la aventura y en el verdadero significado de esta historia de Luffy y compañía que es perseguir los sueños a toda costa. Es muy chulo, ¿eh? Más comentario. Dice, todos los niños actores de One Piece son buenos. Es cierto. Creo que se enfatizó la cara de piratas de Zoro. Se presentó y dijo que debería haber sabido el precio de Baggy y haberlo atrapado. Que hay una persona que dice, bueno, es solo un drama extranjero normal, ¿no? Como, bueno, está bien la adaptación pero no deja de ser un drama occidental, ¿no? Honestamente espero más emoción en el extranjero que en Japón. Las reacciones son más positivas de esa manera. Aquí hay una persona que tira varones fuera. Me sorprendió ver más representaciones de la interacción entre Luffy y Zoro después de la batalla con Mihawk. La gente dice que el coeficiente intelectual de Zoro ha aumentado. Incluso si me pierdo, lo lograré de alguna manera. Garp se ha convertido en un marine muy serio. Pero me alegro de que lo retrataran como si nunca perdiera la oportunidad de comer. Serious Garp es genial, pero se siente un poco raro. No puedo explicarlo bien, pero siento que la tensión del sufrimiento después de la guerra de la cumbre continúa. Es genial que haya mantenido relativamente su estilo de tres espadas, o mejor dicho, que lo haya usado como un movimiento decisivo. Creo que la razón de esto es que la acción de sostener una espada en la boca todo el tiempo en acción real es agotadora. Normalmente no veo películas de acción, así que no puedo convencerte, pero personalmente no encontré la acción y las peleas con espadas tan insulsas. Aquí destacan la acción y eso es muy interesante porque la acción en Japón es diferente a la acción en Occidente y a pesar de ello parece que les ha convencido. Hay muchos cambios con respecto al trabajo original, pero es tan bueno que no te sientes mal por ello. Personalmente me gusta el hecho de que muestra a Zoro rechazando la invitación de la que se le habló casualmente la obra original y el hecho, la invitación de Baroque Works, de la que se le habló casualmente la obra original y el hecho de que representa la muerte de una persona de una manera relativamente completa. Así pues, parece que One Piece de Netflix está recibiendo los mismos comentarios en Japón que en el resto del mundo, ya que es una gran adaptación aunque se ha desviado un poco de la original, pero sobre todo ha sabido respetar el tono de la obra de Ichiro Oda. Como veis, ha funcionado la serie Life Action de One Piece, de Netflix, también dentro del territorio japonés. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos locos, que los occidentales no estamos locos, que los japoneses también han visto que el trabajo de Ichiro Oda, la forma en la que se ha involucrado para que todo saliera adelante de la manera correcta, ha funcionado, les ha convencido y ellos también van a querer más. Y eso es muy importante porque si desde Japón la cuna de todo esto no funciona, no gusta y no convence, a pesar de que son un poco raros y que tienen esta relación tan estrecha, tan vinculante a nivel social con el anime, que están todo el puto día viendo anime en el metro, en la calle, donde sea, hasta en los fumaderos estos que tienen mitad de la calle, todo el día viendo anime como locos, si funciona en Japón eso significa que están yendo por el camino correcto. Como mínimo están siendo respetuosos con el material original y con la historia original que se cuenta en el manga y en el anime. Me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios. Me interesa muchísimo qué es todo lo que opinas acerca de los comentarios, de los japoneses, de su recepción, de cómo crees que podría influir en el futuro todo esto. Sobre todo a la hora de adaptar nuevas sagas. Hemos mencionado Dragon Ball y Naruto en el vídeo, pero podríamos estar hablando de un montón más. Yo estaría encantado de que me dieran una de Kimetsu no Yaiba, por el culo una de Guardianes de la Noche, pero de canto, ¿eh? Así que no te olvides de dejar tu comentario valorando lo que has visto en este vídeo. Y nada más que decir, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen. Mañana venimos con un vídeo sobre a Sokatano. El miércoles, como ya os adelanté, no podré hacer un análisis como el de las últimas semanas del episodio nuevo de Ahsoka. Desafortunadamente tengo que irme de viaje a Madrid. No voy a tener prácticamente tiempo, así que veré el episodio en cuanto pueda. Y luego os grabaré un vídeo con el móvil. Lo subiré para que podáis verlo en el canal. Mi opinión al respecto del capítulo, pero que sepáis que no va a ser un análisis al que estáis acostumbrados. Ya lo siento, pero la vida manda y no puedes hacer más que pedir disculpas y seguir hacia adelante. Un saludo a todos, que la fuerza os acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos. Ya sabéis que enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Que los soles os guíen. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!